La ciudadanía estaba participativa. Hace algunas semanas, como decíamos, hablábamos de estos cambios. Nos sumergimos en sí, el banco sí, el banco no. Y hubo ponienes encontradas al respecto. Y por estos días hay otro cambio importante en el paisaje urbano de Montevideo. Exacto. Se trata de la inauguración de una zona de juegos infantiles en la plaza, en el Parque Villaviarrez. Una zona ahí que estaba bastante desmejorada, que bueno, que ahora se inaugura con estos cambios. ¿Por qué se encendió la polémica? Porque hay vecinos que no están de acuerdo con la reforma, principalmente porque aseguran que algunas partes en las que antes había verde, bueno, ahora habría cemento. El arquitecto y ex presidente de la Comisión de Patrimonio, William Ray, hablaba con periodistas de El Observador y explicaba que a diferencia de la plaza Zavala, esta remodelación, según él, es adecuada, aunque reconoce que le falta verde. Bueno, ¿y falta verde o no falta verde? ¿Qué piensan? Porque a mí el verde siempre es necesario, nunca está de más, jamás. A mí me parece que nunca sobra. Nunca sobra. Hay pocos parques infantiles que conservan todavía el verde en buen estado. Entonces, aquellos que lo tienen, está buenísimo potenciar eso y que los niños y las familias tengan la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza, que de verdad, vivís en un apartamento por lo general, es el desahogo que hay, ya sea en verano como en invierno, de estar un poco ahí o tomando mate o tirarte un poco al sol. Es otro despeje tener un poco de pasto, de flores, de árboles y si sacás mucho para poner cemento, que ya hay muchos lugares con cemento como alternativa, es como que se siente un poco una pérdida, me parece. Sí, yo buscaría el justo equilibrio, porque la verdad que recordando aquí con las chicas previas al comienzo del programa, hablamos de aquel móvil que hacíamos en aquel espacio donde pedían por favor aquella pista para skate, ¿se acuerdan que donamos todos los skates? Y que en realidad era un gran espacio de cemento, pero la comunidad estaba necesitando ese espacio para cubrir las necesidades de toda una juventud, de actividades que se plantearon. Claro, reconozco que alrededor de aquella gran superficie de cemento había mucho verde, naturalmente, porque ya son barrios que de por sí tienen espacios verdes más grandes. Lo que estamos hablando es de barrios, creo, que tienen a su alrededor mucho cemento, porque hay mucho edificio, mucha edificación y lo poco que queda, capaz que se reduce con este tipo de intervención. Otra cosa que decían es que es necesario el cemento para que los juegos esos que pusieron estén como más fijos, que haya más seguridad, que se mantengan mejor. Bueno, eso es que no hay que lavarlos así nomás en la... Pero, perdón. Pero eso me parece... Eso es un divague. Las zamacas de antes siguen estando hace 50 años bien puestas en todos los parques donde hay pasto. A mí eso que hicieron me parece un horror. Así nomás. Un horror, me parece. Un horror. El espacio de la zona infantil. Pero absolutamente horroroso. Y explico por qué. Porque el Parque Villavirre tiene una identidad y es otra que no tiene nada que ver con esto que propusieron acá. Una cosa totalmente distinta es cuando le preguntan a la comunidad, por ejemplo, la Plaza Casavalle, que es una plaza de convivencia creada en un espacio, un terreno baldío, está creada con las necesidades del barrio, está creada a partir de encuestas, de preguntas, se involucró a todo el barrio y se hizo con todo lo que se necesitaba y todo lo que pidió el barrio. Y con mucho más verde, como yo decía, mucho más verde alrededor. Esto casi no hay verde, porque era un terreno baldío y lo transformaron todo en una cosa... La Plaza Casavalle no tiene prácticamente verde, pero no importa, porque en realidad cumple un montón de funciones y de necesidades. Pero esto que hicieron acá es intervenir un lugar que ya preexistía de una manera, que la gente lo disfrutaba, que estaba totalmente apropiado, que los niños iban ahí de todo el barrio. ¿Y por qué no se pregunta? Y de otros barrios también. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué en algunas zonas se pregunta y en otras no? Bueno, yo tengo miedo de qué es lo que va a pasar en el Parque de los Chiquitos del Parque Rodó, que también está en reforma y que una de las cosas que se decía también, en este, por lo menos para los usuarios, es por qué no nos vinieron a preguntar. A los niños, que son los que lo usan, pues está el arenero... No, a los niños no hay que preguntarles nada. Los niños dicen cualquier cosa, dicen que hagan un cono gigante de helado. No, no, Leo, ¿qué los niños? No, 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 no. A mí, independientemente de eso, más allá de que soy defensora del verde y un montón de cosas, me parece que los parques de las ciudades y, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Montevideo, o la Rambla, son los lugares, los grandes lugares democratizadores de la ciudad. Es el lugar en donde se junta, digamos, la mucha población uruguaya. Entonces, más allá de... Variada. Claro, más allá de... Y no, hay gente que quizás vive en lugares muy chiquititos, que no tiene posibilidades de esparcimiento, no tiene un montón de otras posibilidades. Es un lugar donde se democratiza mucho. Entonces, más allá del cemento o el verde, me parece que lo que tiene que estar es cuidadas. Y las plazas de Montevideo no están cuidadas, en su mayoría, algunas sí, pero se deja mucho así al azar y eso es lo que me parece que no está bueno. Mirá, acá justamente, con referencia a lo que os decís, hay una persona que dice, yo pienso que el verde es espectacular, pero siempre y cuando se mantenga, porque doy fe que en mi barrio quisieron implementar el verde, pero creo que se les fue la mano porque plantaron árboles, arbustos y muchos céspedes. Pero estas plantitas crecieron y ahora tenemos árboles en lugar de arbustos. El césped quedó un campo, cuando se acuerdan lo cortan, pero ya de verde pasa a ser amarillo. ¿Qué tema? Claro, es como que no, el mantenimiento no... Bueno, eso es otra cosa que tampoco tenemos muy... El ornato público en este país tampoco, bueno, en la ciudad de Montevideo específicamente, tampoco está cuidado ni está relevado, ni plantamos para un lado una cosa, para otro lado otra. O sea, eso también es un tema, ¿no? El tema de los árboles, qué árboles tenemos y por qué y de qué manera. Ya para mí, para el cemento, además, ahora que dijiste la rambla, para el cemento, para mí está la rambla. Y hay otras cosas, el parque de la amistad también es todo cemento, el que está en el zoológico, que también muchos niños concurren ahí. Y ese está buenísimo porque es accesible. Y tiene la vida de juegos inclusivos, además, está buenísimo. Pero mismo en este, en el parque de Villaviar, yo les comentaba más temprano, una de las cosas que más usan los niños, aun cuando había macas y todo, que eran recontra usadas, había en enero también, es un árbol gigante que hay ahí, que lo usan para trepar. Es un ombú, ¿no? Sí. Es un ombú, sí, no sé, claro. Sí, puede ser un ombú, sí. Sí, por cómo es, porque es como, ¿no? O sea, el niño mismo busca la naturaleza también. Sí, y la tiene a mano, ¿no? Y está la callecita interna, digamos, del parque de Villaviarich. Que es divina. Que es divina. Que ahí era justamente donde muchos niños andaban en bicicleta, jugaban con los triciclos, ese tipo de actividades que sí necesitan cemento por distintas cosas. El poni histórico sigue yendo, el señor del triángulo que vende los barquillos. Es decir, ya tenía todo eso. Entonces, es como también, no sé. Les parece mucho. Bueno, ¿ustedes querían, no le querían preguntar a los niños o querían? No me quedó claro. No. Porque yo ya hablé con Daro, que vaya y les pregunte. Sí, vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle por qué ellos son. No, no son los usuarios. No importa. No, no son los usuarios. No entienden nada a los niños. Y por lo cual, no, pero, ¿cómo? Pero bueno, pero viste que muchas veces... Ahí tenés el niño del programa. ¿Cuántas veces los vecinos se han quejado de que los niños no pueden jugar? Chiquilina, pero no. Bienvenido. Digo, perdón, buenas tardes. Voy a estar, voy a estar, voy a confrontar con las cuatro, ¿eh? Estoy, escuchame. Dos cosas les voy a decir. Primero, ¿qué hay más lindo que en la mitad de 18 de julio a algún gurí se le ocurra poner un cono gigante de helado? Yo lo dije también, es genial. O a ver todo a comer un poquitito de helado ahí del cono. Me parece una gran idea. O sea, las mejores ideas las tienen los niños, Chiquilina. De las mejores ideas que he escuchado en este país en los últimos 30 años es el cono de helado del niño. La tuve yo, no sé, tengo 44, ¿viste? O sea, me puse en la cabeza de un niño. Pero es el niño interno, el niño interno piensa mucho más rápido. No, no, tremendo. Olvidate, para mí me parece espectacular que le preguntemos a los niños muchas más cosas de las que le preguntamos. Y segundo, las escuchaba muy atentamente hablar del cemento, del verde. Esta es la parte en donde está, o sea, ahora evidentemente hay un montón de lugares que tenían verde que no tienen. Igual en todos los costados hay verde, pero date vuelta un poco, Guille. Todo el resto del parque tiene un montón de verde. Entonces, me parece que entiendo lo que dicen, pero no es que se perdieron los espacios verdes que hay en este parque. Ahora vamos a hablar con Pablo, que es una de las personas que integra el barrio y que está en contra de esto y me mira con una cara con lo que estoy diciendo. Hay gente que nos manda mensaje diciendo que parece un helicuerto. Daro. Daro, escuchame una cosa, pero no seas atorrante. Así no se tertulea en este programa, me pertinan a ser tertulea con argumentos. No me vas a decir que queda todo ese verde, obvio que queda todo ese verde. Es uno de los parques más grandes de la ciudad. No te hagas el vivo. Y está el ombú, y está el ombú. Que no sé si es un ombú, pero está el árbol. El árbol está acá. Para que los niños suban. No, no sé. La verdad que estuvimos dando una vueltita hace un rato y es como vos decís, vale, o sea, preguntarle y consultarle a un niño por estructuras y edilicias en un parque público es un poco muchísimo. Pero también está, claro, está bueno ver que está lleno, ¿no? Digo, los chicos disfrutan en donde le pongan lo que sea, pero también está bueno reparar en los vecinos, ¿no? Y saber cada uno qué visión tiene y nada, cómo recibe también una modificación en un parque, como también vos decías, vale, para que veas que te tiro de arena y de cal, no sé cuál es la buena y la mala, pero la identidad que tiene este parque habla de justamente una convivencia, ¿no? Entre Juegos y Verde, entre Personas y Pasto. Daro. Entre, nada, un club. Sí. No, no te quiero interrumpir, pero estoy ansiosa por saber qué dijeron los niños, ¿hablaste con ellos? La estoy delatando, escuchame, hablé, sí, hablé con un grupo precioso de niños que no se les ocurrió hacer un cono helado, pero que nos cuentan qué piensan de la modificación de este parque. Si les parece, lo vemos y después vamos con Pablo que se está poniendo los guantes de box porque está como loco. Bueno, Chiquilinas, todo el mundo puede hablar de lo que pasa en el parque, del piso, si te gusta o no te gusta, pero acá lo que importa son los usuarios, es la de verdad, la que la usa en serio. Decime tu nombre. ¿Qué eres? Piso este, ¿nos gusta o no nos gusta? Sí, me gusta porque una vez yo me caigo y me reviento, pero acá no me lastimo mucho porque el piso es como de goma. ¿El golpe es menor? Sí. Está bueno. Sí. ¿Sí? ¿A vos también cómo te llamás? Anad. Ay, me muero. ¿Te gustó el piso? ¿Te gustó cómo quedó el parque? Sí. ¿Sí? Está muy bueno porque si me caigo acá no me lastimo. ¿Cuál es el juego que les gusta más? Ese, porque tiene tipo de todo. Es como una cosa inmensa, llena de lugares para meterse. Sí. Es espectacular. Del 1 al 10, tenemos que ponerle un número al parque. ¿Qué número le ponemos? 10. ¿10? Sí, 10. ¿Qué te parece el parque? Quedó bien, quedó mejor, más moderno y más seguro. ¿Viste que hay un montón de gente que no le gusta? Dice, bueno, que los colores, que... Sí, quedó mejor, quedó mejor, sí. Decime, ¿a vos te gusta el parque cómo quedó? ¿Sí? ¿Cómo te llamás? Mano. ¿Es que te reí sin vergüenza? La carita me mata. ¿Y te gustó cómo quedó el parque? Sí. ¿Cuál es el juego que más te gusta? Estos toboganes. ¿Los toboganes? A mí también me gustan. Bien, subite, subite, tirate y terminamos contigo arriba del tobogán, si querés. Chiquirinas, por ahora, por lo que venimos recogiendo, unánime. A ver, 3, 2, 1. Impresionante. La tira del tobogán. Como debe ser. Voy a decirte algo, Daro, antes, para terminar esta polémica. Estos muchachitos que entrevistaste recién, hacía 4 meses que no tenían parque para disfrutar, porque hace 4 meses que está en obra, los meses de verano. Entonces, su opinión no es válida hasta por eso. Te fue de 4 meses, metés un gurí. ¿Entendés? Porque tenían tanta gana de volver a tener el tobogán. Metés un gurí. Lo metés dentro de una caja o de una heladera y se divierte. Porque el embole que tiene. Era la abstinencia. En 4 meses que no venía al parque. ¡Pará! Ahí va claro, el síndrome de la abstinencia. Igual me voy a desdoblar también, chiquilinas, para que vean la locura que tiene mi mente. Hay otra cosa por la que estoy en contra, ¿no? Porque dije al principio que estaba a favor, pero me desdoblé en el camino. Que es que basta de que no les pase nada a los chiquilines. O sea, todos los cuartos con aire acondicionado en mi casa, los traigo al parque y tienen goma en todos lados para que no se caigan. ¿En qué momento se raspa una rodilla? Estoy contigo. ¿En qué momento se va de cara al sopi y se pega a la frente contra un ladrillo? ¿Una caída en bicicleta en una calle de balastro? ¿Una frutilla? Pero eso les pasa igual, ya les va a pasar igual. ¿Qué le ponemos? Le ponemos un globo de silicona alrededor de las bicicletas para que cuando se caigan giren y no se lastimen. No, basta. Bravo. Pablo, muchas gracias por estos minutitos. Lo quería decir, se tenía que decir y se dijo, chiquilina. Escuchame, estamos con Pablo, que forma parte, ¿verdad?, de los vecinos, ¿no? Que están en contra de lo que pasó, por lo menos la modificación que se hizo. Gracias por estos minutitos, primero que nada. No, gracias a ustedes por darnos un espacio para expresarnos. A ver, te voy a corregir, no es que estemos en contra de lo que se hizo. Nos parece que era necesario, sí, readecuar el parque. Hace tiempo que había un reclamo para mejorar algunas cosas. Insisto, mejorar, porque era un parque que estaba muy bien. Y bueno, ahora sí, me pongo un poco más crítico. Y lo que creemos es que la solución que se dio no es la adecuada, teniendo en cuenta lo que era el parque antes. Nos parece que lejos de solucionar, lo que se hizo fue empeorar. Para ser puntuales, ¿cuáles son esas cosas en donde ustedes tienen una visión? Y te lo pregunto a vos también porque estuviste en la Intendencia y fuiste una de las personas que tuvo una reunión presencial ahí adentro. Un montón de gente por redes se quejó, hubieron hilos importantes, como el de Marcelo, en donde explicaba un montón de cosas. Pero vos estuviste ahí también, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos más importantes? A ver, antes que nada, lo que hizo Marcelo Figueredo, a quien haces mención, fue previo a que comience toda la obra cuando se empezó a hablar de que se estaba por readecuar, fue informarse y junto con otros vecinos averiguar exactamente cuál era el plan y qué era lo que se pensaba hacer. Se reunieron con la Intendencia y la Intendencia nunca fue clara y les dijo, bueno, sí, que los iba a escuchar, que sí, que no, pero en definitiva... No pasó nada. No pasó nada. Nunca vieron un proyecto, sí, o sea, les dijeron, mirá, sí, vamos a tenerte en cuenta, pero no lo tuvieron en cuenta. O sea, ustedes pidieron formar parte de las decisiones, por lo menos. Ese es el tema, que me parece que es lo que corresponde. Si se va a mejorar algo, si se va a arreglar algo de un espacio que involucra a miles y miles de uruguayos y montevideanos en particular, está bueno que se los escuche, que se los tenga en cuenta previo al proceso o a lo sumo durante. No ahora, porque ahora entendemos que es una causa ya, digamos, perdida, porque ya es un hecho consumado, o sea, no, ahí no vamos a tener solución. Yo me junté posteriormente a eso, una vez que se inauguró, me junté con Álvaro Pacielo de la Dirección de Espacios Públicos para manifestarle lo que era un poco el desagrado, o mejor dicho, la tristeza con la que recibimos el resultado final. Sobre todo teniendo en cuenta que fue una obra que demoró seis meses, cuando había un cartel ahí enfrente puesto que decía que iba a demorar 65 días, que decía que era una obra de 5 millones de pesos y que terminó costando, según dice el diario Observador, el día 10 de junio, unos 12 millones de pesos. O sea que hubo bastante más... Una extensión en tiempo y en costo. Y en costo, y el resultado, en definitiva, lo que se hizo es muy poco a la vista, o sea, más que colocar una cantidad de cemento, se quitaron juegos. ¿Qué cambió? Ahí va, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? Bueno, cambió todo. Este era un parque que lo que tenía era mucho verde, sí con algunos lugares donde tenía algunos pozos, que lógicamente era solucionable. Había muchos más juegos. Mirá, presta atención, ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hamacas, antes había cerca de 20. Los niños les encantan todos los juegos, pero ahora las hamacas, que siendo uno de los juegos favoritos, ahora siempre hay colas para poder utilizarlas. La cola de las hamacas me mata. No, pero de verdad, y ahora que tampoco son días muy lindos, pero imagínate esto en primavera lo que va a ser. Faltan otros juegos, jaula de los monos... Para, porque esto que decís... Hay muchos menos juegos que antes, y para peor, los espacios entre juegos ahora están ocupados, lo podés ver vos, por cemento, en algunos casos blanco, cemento, hormigón, perdón, en otros casos negro, y lo peor acá también, no sé si ves esa parte como de tierra, que es green block. El green block son como si fuesen bloques de adoquín, huecos para que crezca el pasto debajo, que es una solución no para parques, sino para estacionamientos. Si vos prestás atención, las huellas de varios estacionamientos están hechas con eso. O sea, me imagino cuando crezca pasto ahí, un niño va a pensar que hay pasto, pero hay piedra y se va a reventar. Nada, en realidad, a ver, la realidad no es por quejarnos ni nada, me parece que cualquier persona viendo lo que era antes el parque y lo que es ahora, nada, me parece que hay muy pocos puntos a favor del resultado final. ¿Pensás que pueda haber un retroceso, un cambio, o una modificación? Porque un retroceso ya no, porque esto ya está, digo. Sinceramente, esperemos que sí, no soy muy optimista, porque sé que las cosas de acá llevan a sus tiempos, yo hablé justamente en la reunión, donde me fui con la sensación de un compromiso que fue prácticamente explícito, de que se iba a empezar a trabajar a partir de septiembre en buscar algunas soluciones, porque entendían que no había sido del agrado de los vecinos, lo cual yo agradezco que así sea que se trate de buscar una solución, pero también se me fue claro que esto es una obra que ya está terminada y que habría que empezar a buscar nuevos mecanismos como para encontrar una solución desde la propia intendencia, bueno, o de quien corresponda. Vení, Pablo, mi amiga, mi hermana, Valeria Tanjo, tiene una pregunta para hacerte. Si querés, ponete el auricular, dame un segundito. Hola. Te saco de acá. Te escucha, Pablo. Perfecto. Hola. Hola, ¿cómo estás? Me encanta que se saluden. Hola. Sí, pero lo que pasa es que como me presentás, tengo que saludar, si no, quedo como una cosa muy respetuosa. Me parece muy bien, sos una mujer muy educada. Ahí está. En cuanto a la inclusión y la accesibilidad, ¿esto aporta o no? En eso no cambió el parque, no es un parque más ni inclusivo ni accesible. En eso está igual que antes, los accesos al parque son iguales. No hay juegos como en el Parque de la Amistad, juegos inclusivos. No hay acá. Lo que hay es menos juegos que antes. Y, bueno, si querés, no, yo, digamos, no soy un experto en juegos infantiles, pero por lo menos lo veo con mis hijas que tienen 3 y 5 años. Bueno, tengo un hijo de uno, pero que todavía no utiliza los juegos, pero mis hijas que hoy estuvieron un rato largo y no sabían qué hacer porque los juegos que hay no se encuentran, no se hallan. Antes había juegos que las contemplaban. La clásica jaula de los monos o el arenero o todo, o espacios para armar canchitas de fútbol. Ahora vemos que los niños, no veo niños jugando al fútbol. Y dejaste pensando en lo que dijiste del parque de la Amistad y los juegos inclusivos, porque es algo que de verdad hasta cambia la fisionomía del lugarcito, porque está lindo y también te demuestra justamente esa inclusión. Son juegos inclusivos, pero cualquiera de los chicos puede usarlo. No está esa distinción, me explico, que es un juego que está aparte. No, conviven de una manera muy natural. Y acá no hay ninguno, en eso también tenés razón. Chiquilinas, me imagino que también ustedes ahora están pudiendo ver. Obviamente hay una cantidad de niños, porque también Vale lo decía hace un ratito, hace cuatro meses que estos chiquilines no pueden bajar acá al parque. ¿Por qué? Y imagino que lo deben estar disfrutando un montón. Sí, y vienen familias de otros barrios y de otros lugares. Es uno de los parques que siempre es muy concurrido. Y nada, vos decías al principio, bueno, es un parque que tiene mucho verde alrededor, y lo cual es cierto, y festejamos que exista un parque como el Parque Villaviarriz, porque es realmente un lugar muy lindo y lleno de verde. Nos da lástima que el parque infantil, que era un ejemplo, porque no todos los parques infantiles de Montevideo tienen verde o tienen pasto, dejó de tenerlo. Hoy por hoy lo que se prioriza en cualquier parte del mundo son los espacios verdes, y haberlo perdido, insisto, las sensaciones de tristeza. Pero después yo te preguntaba si no puede haber una marcha atrás, o si capaz que justamente buscar una convivencia que tenga que ver con eso. Y eso me parece, tenés que ir a preguntarlo a la Intendencia. ¿Pero qué respuesta te dieron a vos? Me dijeron que en esta instancia no, que se va a hacer una evaluación a partir de primavera, que ellos se evalúan todos los espacios, y que esperan, bueno, sacar alguna resolución de ahí. Obviamente no me confirmaron nada, acaban de terminar la obra, no van a decir, la vamos a mejorar, me parece que... Claro, claro, claro. Nada, me dieron un montón de excusas sin sentido, como que por ejemplo le pusieron mucho hormigón, porque hacía tiempo los vecinos reclamaban un espacio para andar en skate. Me parece que si alguien piensa una pista de skate, tampoco la arma así, estamos de acuerdo. No estaría siendo muy útil para andar en skate. Me parece que es raro, yo creo que es un proyecto que funciona... Deben haber pensado un proyecto de plaza para colocar en cualquier lugar, pero me parece que este no es cualquier lugar, sino que este era un parque con verde, entonces no aplica a este lugar. Capaz que en otro lugar quedaba maravilloso. Capaz que en otro lado funciona perfecto. Igual me llama la atención que un lugar que tenía juegos, ahora tiene menos juegos. También además... Sí, eso es... Es raro, es raro. Y bueno, después del punto de vista estético, creo que también perdió un montón de cosas. O sea, me parece que igual ahí podemos hablar, es subjetivo de la parte estética, pero creo que igual quien lo puede ver un poco más alejado va a ver que ahora es feo, ¿no? Pablo, te voy a sacar el auricular, así que estamos como enganchados. Chiquilinas, ustedes hoy hace un ratito hablaron, van allá, los ponis, los mágicos, los únicos. Bueno, perdón, una cosa más, porque esa es la calle que estaba prevista, siempre estuvo prevista para que los niños anden en bicicleta, en skate, en patineta y todo. Bueno, ahora están empezando a utilizar esta zona acá y ya bastó el fin de semana pasado para ver varios accidentes entre niños que van de juego a juego y niños un poco más grandes que utilizan ahora este espacio de hormigón para andar en bicicletas. Yo decía que más temprano basta de que los niños no se peguen y no se lastimen, pero con el hormigón se pegan, pero... Sí, a ver, pero si se querían pegar en hormigón, ya tenían ahí abajo igual, ¿eh? Claro, para el gurí que se quería pegar, podía bajar tranquilamente, a pegarse ahí abajo, en vez de pegarse acá. Pero fuera de broma, nada, no es un espacio que está pensado tampoco para que circulen niños en bicicleta. Pablo, muchísimas gracias por estos minutitos, sé que viniste de la hurto, muchas gracias, de verdad, por estos minutos y por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Vamos arriba. Chiquilinas, nosotros... Subiste al poni, Daro. Si no me precisan más por un rato, yo no... Si me querés acompañar, Guille, sé que tenemos que redondear, pero quiero ver si por lo menos lo agarro al hombre del poni. Subiste al poni, Daro. No, poni, poni, lo regalamos el bolso ahí. No lo revienta nada. Pará, pará. Subiste al poni, Daro. No, chiquilina, pesa el poni. Subite, sí. Él pesa más el poni. No me voy a subir al poni. No, tú pesa más el poni. Pero no, pará. No le hace nada al poni. No me voy a subir al poni por dos razones. Chiquilina, los ponis, aunque crezcan, siguen siendo de ese tamaño, ¿no? Perdón la pregunta de ignorante. Yo crecí y sigo igual desde hace tiempo. Es lo mismo. Son nuestro pequeño poni. Escuchame. Me iba a subir al poni, pero se fue con clientes. Ah, sí. Están al palo, chiquilina. Muy coincidida. Mirá cómo arrugó. Mirá cómo arrugó. Arrugaste, Daro. Estamos cuidando de la caja chica. Que me acordé que algunos vecinos que están a favor de que haya cemento argumentaban que, y esto que se ha sido a esa plaza, sé que sucedía, es que estaba lleno siempre de caca de perro el pasto donde jugaban los niños y eso, y que era difícil encontrar a veces un lugar donde no hubiera caca de perro. Que con el tema del cemento piensan estos vecinos que va a estar más prolijo, que la gente va a ser un poco más cuidadosa con respecto a eso. ¿Cómo ves los alrededores? En esa materia valga la redundancia. Bueno, pará. Si querés, salgo a buscar caca de perro, a ver si encuentro, si encontramos. No, no es para todos los pocos, pero... Lo que me parece a mí, no, ¿sabés lo que me parece a mí? Que ayuda mucho a que los perros no entren o que por lo menos no vayan sueltos a hacer. Toda esta suerte de cerco que hay alrededor. ¿Me explico? Entonces, si no es por la puertita, si no lo entras vos al costado, no, no, es difícil que entre. Y además, como bien sabemos, el perro en el cemento no te hace. Así que por ese lado, zafamos por lo menos de tener adentro un montón de regalitos, ¿no? Depende un poco, pero depende del perro. Pero en realidad sí, hace como siete años ya que está acercado justamente esa zona del parque porque se prohibió la entrada de animales a esa zona porque está justamente destinada a niños. Entonces, en realidad eso es algo que ya se había regulado hace muchísimo tiempo. Darito, un placer este contacto. Me quedo por acá porque hay sol, hay pasto. Subite al poli, Daro. Me quedo acá jugando con mis amigos, ¿está? Me quedo jugando con mis amigos. ¿Decís que puedo subir? No. Vale, Daro, subí al árbol, subí al árbol, trepate. Me quedo subiendo. Mientras nosotros vamos a compartir, ¿quieren ver cómo estaba antes? Porque a veces uno pierde la perspectiva de cómo estaba antes el parque. Vamos a ver algunas fotos que nos llegaron de cómo estaba. Bueno, ahí estaba la zona de las hamacas que tenía esas piedras y estaba más o menos, ¿no? Sí, estaba roto ahí. Eso es importante. Pero vieron que ya estaba el cerquito, no sé si lo notaron. La jara de los monos que decía el señor. Sí, y ahí estaba complicado el tema de los tomadores. Tal vez alguna cosa se puede incorporar como algún otro juego, ¿no? Eso como sugerencia, su compasión. A mí me impresiona que hagan a esta altura del partido, de verdad, y por eso se lo pregunté, un proyecto de nuevos juegos infantiles sin ser inclusivos. O sea, de verdad me indigna profundamente que suceda eso. Estoy de acuerdo con vos. Pero un error garrafal que no tiene para nada. Totalmente, ya no se puede hacer espacios públicos sin eso. Claro, y la intendencia ya tiene juegos inclusivos que ya los tiene dentro de sus, digamos, de contratos y de cosas. No podés poner cualquier cosa. Totalmente. Es una falta de respeto, de verdad. Ojalá que se sumen, ¿no? Y sí. Y capaz que hay una nueva etapa. Tendría que haber sido al principio, pero capaz que hay una etapa que lo van a incorporar. Ahora, viendo esas fotos de cómo estaba antes, también estaba feo. ¿Estaba dando vuelta? No, no estoy dando vuelta. Estoy viendo la realidad. La foto dice que... No, voy con... Una mejora hubo. No sabemos si es la mejor mejora. No la coacción estanco a Rodríguez. ¿Pan qué qué? A Rodríguez. No la coacción. ¿Pan qué qué? Bueno. ¡No la coacción. ¿Pan qué?